Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. Vale, pues el día de hoy les traigo una nueva rutina, reseña, utilizando unos viejos favoritos. En esta ocasión les voy a compartir mi experiencia utilizando la línea completa de Sedal Rizos Definidos. Y es que no sé si ustedes se acuerdan, pero hace muchísimo tiempo yo hice este video. Y desde ese entonces muchas cosas han cambiado. Y es que ahora tenemos una nueva fórmula. La versión pasada de Sedal Rizos Definidos, en mi opinión, era muy sencilla. Esta nueva fórmula contiene aceite de coco, panthenol y proteína. Así que bueno, pues espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, a comenzar. Muy bien, pues yo ya me adelanté un poco, ya lavé mi pelo utilizando el shampoo y apliqué acondicionador. En cuanto al shampoo, lo que nos promete la botella son Rizos Definidos todo el día. Y también el acondicionador. Y en la parte de atrás tenemos que esta fórmula con poderosos ingredientes. Hidratan los rizos dejándolos listos para una súper definición. Con control de frizz todo el día, todos los días. Bueno, al aplicar este shampoo, la verdad es que a mí me gusta mucho porque hace una espuma súper abundante. Yo la verdad es que ya no me acordaba qué era aplicar este producto. Porque ya tenía muchísimo tiempo que no lo compraba. Y es que como les comento, o sea, la fórmula pasada como que me parecía, no sé, realmente no tenía para mí nada muy especial. También yo recuerdo que la versión pasada tenía una fragancia como muy a mango. Y no sé, ahora esta nueva versión creo que también huele delicioso, pero huele diferente. Por ejemplo, yo describo la fragancia como a un chicle frutal. Realmente no sabría decirles una fruta en específico, pero huele delicioso. Y en cuanto al acondicionador, tenemos que este producto, hagan de cuenta que es como un tratamiento, un acondicionador profundo. Y en la botella nos indican que el producto se absorbe muy rápido para hidratar los rizos. Y pues igual, para dejarlos listos para una súper definición. Cuando yo piqué este acondicionador también me llevé una muy bonita sorpresa porque sí te deja el pelo súper, súper manejable. O sea, sí te permite desenredar muy bien el cabello rápidamente también. Y cuando enjuagas el producto, sientes luego luego el cabello muy suave, sedoso. Y pues eso me encantó. También ahora lo que me fascina de esta nueva fórmula, de esta nueva versión, es que los productos de Sedal ahora tienen esta certificación por PETA de que son libres de crueldad animal. Así que eso también está muy bonito. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí. Que de la misma forma la proteína que contienen estos productos es la elastina. Que a diferencia, por ejemplo, del colágeno, la elastina proporciona resistencia y elasticidad al cabello. Y también ayuda a protegerlo súper bien. Así que pues, sí, creo que ahora esta nueva fórmula de Sedal Rizos Definidos está padrísima. Ahora realmente me parece más especial. Me encanta que contenga el aceite de coco, el pantenol, ya que estos ingredientes son súper hidratantes y vienen muy bien pues para el cabello rizado. Ahora, ¿saben lo que haría esta colección, en mi opinión, súper especial? Es que ahora Sedal también sacará, por ejemplo, un tratamiento como tal, una mascarilla. Creo que eso es lo que le falta a esta colección para ser perfecta. Pero bueno, una vez que terminamos con la ducha, que ya disfrutamos estos productos, ahora sí tocaría definir el cabello con su crema para peinar Rizos Definidos. Que también, para mi sorpresa, ahora esta botella es diferente. No sé, ¿a ustedes qué botellas les gustan más? Las que son así como más apretaditas o estas largas. Yo realmente no tengo problema mientras sea la misma fórmula que amo de Sedal Rizos Definidos. Y pues bueno, para que ustedes vean el resultado utilizando todos los productos de esta colección, pues ya nada más falta aplicar la crema para peinar. Aprovechando que esta crema contiene la proteína, voy a aplicarla como mi base. Esta es la textura de la crema Sedal Rizos Definidos. A mí la verdad es que me encanta porque es cremosa pero a la vez ligera. Pero no es completamente una textura tipo crema gel. Y algo muy raro, por así decirlo. Cuando tú la hueles así directamente de la botella, tiene una fragancia como, no sé, como de crema corporal. Una vez que el cabello seca, la fragancia de la crema se transforma. De hecho, cuando la estás aplicando, luego luego cuando se funde puedes percibir como esta fragancia rica, como a chicle de mango más o menos. Pero igual una vez que la crema seca, ya que esta crema para peinar tiene una fragancia activa, Durante el día tu cabello despide una fragancia también rica, pero diferente. Y la verdad es que esta crema se ha mantenido como una de mis favoritas de todos los tiempos, desde que yo inicié mi canal, principalmente por eso. Bien, ahora voy a dividir el cabello por la mitad. Bien, ahora por cada sección me voy a aplicar otro pertoncito de la crema. Y la voy a ir aplicando por secciones. Esta crema para peinar, cuando te la aplicas, no se siente que tú me des el pelo. Como les digo, no se siente una crema tan ligerita, pero tampoco es una crema tan concentrada. Pero ya que no sientes que tú me des el cabello, para definir mis rizos necesito primero pasar un cepillo. Y bueno, ya nada más le doy forma a mi cabello rizo por rizo. Y pues vean, mi cabello adora esta textura. Y es que no sé, yo siento que esta crema sí tiene un balance muy bonito entre una crema ligera, pero una crema un poco más concentrada. Y pues ahora esta nueva fórmula también me encanta, precisamente porque ahora está enriquecida con más ingredientes. Y de hecho, se me está olvidando decirles que tanto el shampoo y el acondicionador también contienen biotina y vitamina E. Así que están muy muy bonitos. Y es que la verdad, si antes hacían un buen trabajo, ahora creo que los productos valen muchísimo más la pena. Vean qué bonitos rizitos logro con esta crema. Comprimo un poquito al final. Pero ahora vamos a ver que también activa mis ondas la crema para peinar únicamente comprimiendo. Ahorita voy a aprovechar que estoy utilizando el cepillo para dar forma con él y ver que lo hace. Pues vean, la crema pega muy bonito el cabello y sin duda únicamente comprimiendo también lo hace muy bien. Lo único que no me encanta de esta botella, y creo que me gustaba más la otra por estar más pequeña, es que a esta la tienes que apretar mucho. Y bueno, también leyendo la parte de atrás de la botella, nos indican que esta crema para peinar no contiene sal, no contiene parabenos, y en esta botella sí nos indican que la fragancia dura hasta 72 horas. Y es que en la botella pasada ya no decía si tenía una fragancia activa o no. Y sinceramente cada que se da al saca una nueva versión de su crema para peinar rizos definidos, siempre cruzo los dedos porque la fragancia siga siendo activa y me emociona que pues siga siendo así. Muy bien, pues ya para esta última parte voy a dar forma rizo por rizo. Y pues una vez que ya termine, seco mi pelo y estoy de regreso con el resultado final. Así que por favor, no se vayan que yo no tarde. Gente bonita, pues así es como queda el cabello utilizando toda la colección de Sedal Rizos Definidos. Pues contando que tiene años que yo no utilizaba estos productos, la verdad es que me encantaron. El cabello luce definido. Con esta crema para peinar no necesitas como tal un fijador porque la crema como tal es definidora. Me encanta la definición que le da a mi cabello. Las puntas la verdad es que quedan muy muy definidas. Y sobre la fragancia, pues me fascina que el cabello todo el día huela delicioso. Tanto el shampoo y el acondicionador, yo les voy a poner 5 estrellitas porque creo que esta nueva fórmula vale mucho la pena. Y para el cabello rizado viene genial. ¿Y qué les digo de la crema para peinar? 5 estrellitas por supuesto. Definitivamente esta crema para peinar es y será una de mis favoritas, la O. Gente bonita, pues espero que este video les haya gustado mucho. Yo me despido, pero no sin antes agradecerles el que me hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Les mando muchos besos. Adiós.